El ciclista colombiano Alex Cano del equipo Orgullo Antioqueño celebró por partida doble en San Pedro Zacatepeque San Marcos al haber sido el ganador de la cuarta etapa de la edición 54 de la Vuelta a Guatemala y haberse convertido en el nuevo líder del evento que está dedicado al grupo Emisoras Unidas en sus 50 años. Cano completó el recorrido de 126.5 kilómetros que partió desde Sololá con un tiempo de 3 horas 19 minutos y 26 segundos con el que batió la diferencia que hasta el lunes tenía el español Oscar Sevilla del equipo ex Emisoras Unidas. En la colorida llegada el colombiano Walter Pedraza ingresó segundo y Julio Camacho de Canels Turbo fue tercero. El mejor guatemalteco del día fue Julián Jack del equipo Café Quetzal quien ingresó en el octavo puesto y recibió un premio de 5.000 quetzales patrocinado por el grupo Emisoras Unidas. La tradicional etapa reina se correrá entre Retaluleu y Quetzaltenango con una distancia de 96.5 kilómetros la cual incluye un prolongado ascenso que casi siempre resulta definitivo en la lucha por el cetro de la vuelta. ¡Hola Publi News! Somos la chica de Emisoras Unidas. ¡Un saludo desde Sololá! Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.